Hola, buenas tardes y gracias por estar aquí y darse la oportunidad de estar en Animus. Es mi segundo año acá arriba y estoy bien contenta y como siempre un poquito nerviosa. Así que voy a empezar rapidito con unas preguntitas, ¿verdad? Y tienen que levantar la mano para yo saber si ustedes son parte del sí o el no de esa pregunta. Entonces, ¿quién nació con el pelo lacio? ¿A quién se le rizó en la pubertad? ¿A quién se le está poniendo lacio con la edad? ¿Quién nació con el pelo rizo? ¿Cuántas en algún momento se han alisado el pelo? ¿Cuántas están en la transición? Ok, todas somos parte del Maranta Power. Maranta Power, empoderamiento a la mujer para que sea feliz y sea ella y viva, orgullosa de su raza y de sus raíces y de sus ancestros, que son los que le dieron ese pelo rizo, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra, para nada, porque yo me dedico a hacer cambios de imagen, ¿verdad? Yo no puedo tener nada en contra de la gente que se quiere cambiar el pelo de color, como lo hago yo, gente que se quiere pasar blower, lo que sea, todo está fabuloso. Pero lo que yo vine a hacer, y ahora puedo decir que fue parte de mi razón de estar viva en este planeta, en este momento, fue ayudar a las mujeres a empoderarse y a poder vivir felices con lo que les tocó vivir y nacer con, ¿verdad? Así que yo voy a decir unas cuantas cositas que me hacen a mí diferente o igual a algunas de ustedes, ¿verdad? Porque, claro, mis condiciones son diferentes a muchas de las de ustedes e igual a muchas de ustedes. Yo soy hija de madre soltera criando a dos, soy disléxica y zurda, soy súper mega duper trabajadora, no pertenezco a ninguna religión, aunque creo en el karma grandemente. Entre esas cosas, soy educadora, soy feliz y mi pasión es viajar. No soy madre de mi propio niño, pero tengo la bendición de ser madrastra y lo hago con mucho gusto, con mucha gracia y mucho amor. Entonces, para los que no me conocen, pues a mí me piden hoy que venga a hablar de Dare to be Different y para mí, eso no soy yo, o sí, para mí, quizás es más allá de Dare to be Different es hacer la diferencia en las cosas que tú haces. Yo tengo, mi primer negocio se llama Un Studio, es un salón de belleza, pero no es simplemente un salón de belleza. Es, para las personas que trabajan en el espacio, un centro de educación donde se les enseña a trabajar el cabello rizo para así poder brindarle a más mujeres puertorriqueñas la oportunidad de hacer esa transición y no ser esclavas del blower o del alisado. Mi segundo proyecto fue Parcielo, que fue el gran responsable del cambio que hay ahora mismo en la calle Loíza. Y Parcielo, aunque ya no existe, de todas maneras está huele, le he tomado una gaveta porque eso en algún momento vuelve a revivir. Fue el primer chinchorro glorificado. Y entonces, pues, nosotros atraímos otra clientela, nuestra amada calle Loíza, lo cual ha hecho ahora un impacto súper, súper, súper mega grande en esa calle. Esperamos que siga pasando. Entonces, tercero fue el ave de burro, que todavía existe. Estuvimos inundados por 13 días, gracias a los que siguen viniendo, porque ya no hay agua, ya pueden llegar. Y es un concepto mexicano creativo, está en la calle McClary, y la intención es darle la oportunidad a la gente que también tenga una alternativa creativa, pero igual saludable. Entonces, oh my goodness, oh my goodness. Oh my goodness es mi primer producto de belleza, hecho en Puerto Rico por manos puertorriqueñas, 100% orgánico, y aunque ha sido súper mega duro hacerlo pasar, ha tenido una aceptación increíble y yo sigo echando el resto con esa marca, porque yo sé que algún día va a ser un poquito más fácil poder venderla en esta isla. Entonces, el quinto se llama Home Units, y eso es algo que lleva mucho tiempo pasando, pero ahora es que ha cogido un poco más de fuerza, y es un concepto para promover el turismo económico en nuestra isla. Yo tengo un estilo de vida bien hippie, yo viajo de mochila y me encanta vivir la experiencia local, como no el millonario local, porque tampoco no puedo afford that, y no es lo que me encanta, sino vivir la experiencia local en los sitios que visito. Y con esto pretendo darle a las personas la oportunidad de quedarse en Puerto Rico a un bajo costo de casi a 20 dólares por persona en la noche. Así que es tipo hostal, pero es private, Home Units. Y lo último, pues Maranta Power, que ha sido el movimiento así que empezó, yo soy la reina de los risos, yo no me lo puse, a mí me lo pusieron en el nuevo día, me llamaron así y yo lo adopté. Entonces, yo sé que había una necesidad en mi país, que hubiese alguien que supiera y entendiera trabajar el pelo riso. Con el tiempo yo decía, ya entre esas Marantas, qué brutal, y yo dije, ¿sabes qué? La mujer que lleva su pelo riso en esta sociedad tiene un súper mega poder, o sea, es súper, súper, súper poderosa. Así que Maranta Power ha ido evolucionando. Maranta Power es un movimiento que también es inclusivo, no tienes que ser negra o trigueña, puede ser blanca como Mónica y tener el pelo riso, y también da la bienvenida a las mujeres que no son de señalar a las otras personas porque tienen el pelo riso y apoyan a las mujeres en ese cambio, a ser quienes ellas son día a día. Y Maranta Power pronto viene con muchas otras cosas porque estamos expandiendo. Entonces, te me quedan unos minutitos. Anda, no, no me queda casi nada. Bueno, voy a mencionar siete cosas que yo hago en mis negocios diferentes que quizás puedan servir a ustedes. Yo educo, me preocupo porque todo el mundo en mi negocio aprenda el 100% de lo que yo sé y más. Yo creo marcas que me identifiquen y que sean un legado. Yo no quiero morir y no haber hecho nada. Yo quiero que, así sea, que haya más gente pelúa caminando por la calle, pues ese va a ser mi legado porque yo voy a educar gente a que puedan, que estepan trabajar el pelo riso. Soy casi workaholic. Soy conejo en el horóscopo chino y los conejos trabajan, 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 invernan y yo pues trabajo, trabajo, trabajo y viajo. Viajen, busquen experiencia, busquen alternativas de vida y en los viajes encuentran ahora la inspiración para hacer cosas nuevas en nuestro ambiente, donde nosotros nos movemos. Entonces, el miedo es mi aliado. Después yo les voy a decir más, si me encuentran por ahí, termino esto, podemos quedar cortas. Pero el miedo es mi aliado. Yo tenía mucho miedo ahora cuando vino María, pero el miedo me dio las alas para irme a Estados Unidos, conseguir una nueva clientela y empezar un producto fuera del país también, sin dejarme irla, siempre aquí. Los amo y les voy a presentar a alguien súper mega nítida, con un súper maranta power. Ella es la joven del año del Boys and Girls Club. Ella se llama Cristina Zoe y Cristina se atrevió a ser distinta. Ven Cristina. Cuando finges ser lo que no eres, te conviertes en nada. Soy Cristina Zoe, la joven del año de los Boys and Girls Club de Puerto Rico. Y esta es mi historia. Soy una joven, mitad dominicana, mitad puertorriqueña, que viene de un hogar de padres separados, pero aún así, con un inmenso apoyo. Como todos, he tenido retos en la vida, y entre estos se encontraban las burlas de mis amigos por el simple hecho de tener el pelo malo, o porque ellos decían que no me peinaba. Me alisaba el cabello solo para complacerlos. Pero un día, decidí dejar mi balanta libre. Decidí ser diferente. ¿Cuántas aquí de ustedes se han sentido diferentes? Yo, cuando llegué a mi casa de club en San Lorenzo, noté la diversidad entre los participantes y los líderes, que siempre me dieron su apoyo. Mediante este proceso de cambio, aprendí que mi identidad no la define una malanta. Todo el reto tiene su oportunidad. Como joven del año, representa el 89% de los participantes del Boys and Girls Club que viven bajo el nivel de progresa. Esto implica que no tienen los recursos necesarios de vida para continuar, o que seguramente no han tenido todas las oportunidades que ustedes han tenido. El Boys and Girls Club me dio esa oportunidad y me brindó las herramientas que yo como joven necesitaba para convertirme en una mujer líder y con muchas metas tanto académicas como personales. Quizás algo más importante de hacer diferente es hacer la diferencia en nuestro entorno. Hoy como legado les quiero decir que yo quiero que esta malanta sea recordada con una mujer extrovertida, líder y que los cambios son posibles si primero aprendemos a aceptarnos como somos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!